Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Esta es mi pequeña colección de Game Gear y estas son las cajas repro que he creado para ella Como podéis ver, son cajas que copian el sistema de cierre de las de Game Boy Clásica Diseñadas por mi completamente, inclusive con mi loguito por aquí por detrás Y hoy en este tutorial os voy a enseñar como las he hecho, que extras he añadido, porque he decidido hacerlas así Recordad que voy a utilizar los mismos materiales que he utilizado para las de Game Boy Que lo podéis ver aquí, eso es papel high gloss alto brillo de 250 gramos Yo compro uno que se llama marca GCB o GBC, os pondré el link de compra El paquete de 100 hojas de este papel ronda los 10-20 euros Lo podéis comprar suelto en algún tipo de papelería especializado en torno a los 10-20 céntimos la hoja de España Estoy hablando, Amazon España, también para los paquetes completos Y nada, simplemente os voy a dar unas nociones básicas Voy a hacer una, la de Jurassic Park y las dos de Streets of Rage Voy a hacerlas con Photoshop y os voy a enseñar como las hago Pondré los links de esta pequeña colección que tengo yo Que además es lo que estoy dando de salida también en Malaga Custom Designs O los juegos de Game Gear que vendo Que también, como me mete el mundo Game Gear, pues también estoy dando salida a cosas de Game Gear en Malaga Custom Designs Os pondré los links por si los queréis imprimir Inclusive, inclusive, que este ya será en un vídeo un poquito más adelante Pero esta vez sí chicos, os voy a contar como hago los manuales de Game Gear Porque estos manuales son más sencillos de hacer, los de Game Boy La fuente de donde saco los manuales es toda la misma, no es como los de Game Boy que es un poco más caótico El catálogo de Game Gear está más limitadito Y el acceso a material promocional, manuales y tal a través de la página web SEGA Retro es muy muy interesante Los manuales que estoy usando son todos de 16 páginas Los que no, los forzo para que sean de 16 páginas En un tamaño bastante friendly Que nos permite, pues en cuatro hojas impresas por las dos caras recortarlos y tal Pero eso será en otro vídeo Si me lo pedís, mucho Yo creo que sí, porque el tema de los manuales siempre os ha molado Así que nada, ya sabéis que últimamente el canal se está desviando por el lado SEGA de la vida Pero es que mola muchísimo, dentro cabecera El lado SEGA de la vida Bueno, lo primero que voy a hacer es ir a la página de SEGA Retro Que nos vais a buscar en Google, SEGA Retro, todo junto Y os saldrá esta, segarretro.org En la sección de consolas, SEGA Game Gear Vais a tener aquí juegos, Game Gear Games Voy a buscar primero Jurassic Park 8-bit La J, aparece rápido Y aquí podréis ver arte promocional Lo cual viene muy bien, si queréis completar vuestro juego con un postercillo Y ya veis que inclusive vienen varias cajas Game Gear versión USA, Game Gear versión EU, japonés, el cartucho Entonces voy a ver como viene la versión europea Viene bastante bien Guardar el enlace Y me lo voy a guardar para incluirlo en mi plantilla El de la contraportada, que está bastante bien también de calidad El logo es todo negro con la letra de Jurassic Park Me gusta, es sencillo de recrear Y voy a buscarme un arte promocional también, este de Game Gear Este es en coreano, esto no es japonés Sale Streets of Rage 2 Y Jurassic Park Menudo combo, fíjate que curiosamente dos de los juegos que vienen en este vídeo Jurassic Park 2 y Streets of Rage 2 Este sí está en japo, que guapo, está guapísimo este póster Y seguramente también lo imprimen en una 4 para completar el contenido del juego Teniendo ya el material de Jurassic Park lo que voy a hacer también es buscar el logo Lo voy a sacar de aquí, que va a ser fácil Guardar Disculpad que lo grabe así, pero me parece más ágil que capturarlo Y tampoco va a ser un tutorial de Photoshop Porque os voy a compartir los PDFs que yo ya tengo hechos Pues que es lo típico, los dos Streets of Rage, los dos Sonic, el Woody Pug, Harry Wars Este es Jurassic Park y os compartiré también este PSD de base de plantilla Pues para que, viendo cómo lo voy a hacer yo Pues para que intentéis, si tenéis algo de control de Photoshop, hacerlo Como habéis visto, las carátulas no vienen hechas Con lo cual no es sencillo deciros A más B, 1 más 2 No, es que cada carátula me la he tenido que currar, buscarme los logos Hacérmelos en el Photoshop y entonces no va a ser fácil Mira, para empezar, me estás pidiendo las tipografías de texto Tiene texto aquí, para que cambiéis en la plantilla le pongáis Action Game, ponía en esta Action Game, si queréis cambiar el logo se lo cambiáis Yo se lo he dejado así, vale Y los huevos para ponerle lo que es la portada El logo de portada, el logo en el lomo Y yo aquí en las mías también se lo he puesto Y aquí hay veces que escribo un pequeño texto O, si el de la caja original está bien Pues intento rescatar el de la caja original Intento que sea lo más original posible Leerme en todos los idiomas y tal me ha parecido interesante Y las capturas de pantalla lo mismo, si veo que se pueden rescatar de la imagen que está bien Y si no, pues lo utilizo nada más que de referencia He encontrado la portada de Genesis que tiene ese mismo fondito y se ve mucha mejor calidad Y como tengo el logo, pues voy a aprovechar y voy a hacerle aquí una ñapiña en el Photoshop Para pillarme lo que es el fondito ese de Genesis y nada más Y le voy a poner el logo por encima, me va a quedar tan ancho Empezar a tirar capas Aquí yo trabajo con las capas a tope Como veréis hay muchas, muchas capas Pero bueno, intento ser ordenado Si trabajáis con Photoshop, sabéis legado un poco el rollo Este voy a cortarle directamente por aquí Me vais a ver toqueteando mucho, haciendo muchas selecciones, borrando Va a ser rápido, por eso no va a ser un tutorial tal cual Simplemente me voy a montar esta Y después, sin cámara, voy a montarme las dos de Streets of Race Y os pasaré todos los PDFs que tengo Y seguramente vaya aumentando mi colección Pues me gustaría tener los Shinobi Me gustaría tener alguna que otra cosilla Y seguramente, según aumente la colección De vez en cuando reponga el Mega Blow Up Los que estéis interesados, escribirme un mail Decirme, es que estoy buscando esta como logo No la encuentro, a lo mejor ya tengo el juego Para cuando me escribáis Y ahora vamos a ver como estaba la portada esta Estaba ahí abajo, bueno, el Seven Gear está por ahí Va, va, va encaminado, va encaminado Ahora el logo Que directamente Se lo vamos a plantar aquí El tema este de la Game Gear es que No se han conservado también como los juegos No hay tanto escaneo, ni hay tanto como en Como con el de Game Boy Entonces, es más complicado, ¿vale? Es más complicado Pues está guay, ¿no? Incluso me gusta más el mío Que se vea un poquito más el logo Y luego el bosquecillo de fondo Y lo que sí, que decíamos que podría ser amarillo En lugar de rojo Nada, pero me gustan así los colores Está guay, se los voy a dejar así Así me mola Y ahora lo que voy a hacer es De esta capa Me voy a copiar El logo con el baquetón negro Esto me lo voy a llevar para acá Uy, el TM está ahí Ah Esto Borra Vale Este mismo loguito del lomo Se lo voy a duplicar Nada más que lo he dejado el logo en un lomo Para que haga efecto libro Porque me da mucha rabia eso de que estén Luego unas para un lado Otras para otro Me da muchísima rabia Así que nada, se lo he dejado así En este del castelofilusio No lo puse el logo aquí Y a mí sí que me mola ponérselo Porque creo que sí que lo llevan, ¿no? A ver, ¿cómo es la contra de esto? Sí, lo llevo aquí en grande Las capturas más grandes Es el logo más pequeño Y esto Lo voy a copiar en la descripción Que encuentro por ahí Se lo voy a colorear del mismo negro Con transparencia Y bueno, no, se lo voy a poner de rojo, ¿no? Es ahí como me mola más El más rollito Jurassic Park Total El rojo o el amarillo Que tiene la transparencia de este maquetón Y le voy a poner Voy a buscarme un texto Una descripción Y unos pantallazos Porque el que he sacado No me mola mucho La verdad La foto de la contra No me gusta demasiado El logo también Se lo voy a duplicar A mí me gusta ponerle los logos Aquí arriba en chiquitito Así Torcidito Por si las apilo Las cajas En lugar de colocarlas de lado Que se pueda ver el logo Que me parece un detalle Que está guay Un detalle que queda chulo Voy a buscarme un texto Y tres capturas de pantalla Bueno, pues en el blog de Zona Red Siempre hay análisis De cosas Aquí he sacado un mollón de textos Para este tipo de juegos Y voy a pillarme el resumen De un análisis que han hecho Sobre Jurassic Park de 8 bits La verdad es que Todo lo que vais a leer De este juego Bueno Porque la verdad es que Está muy bien Es cortito Pero es un juego muy entretenido No hay una cosa que me guste más De esta Green Gear O de Master System Que Nintendo no supo hacer Del todo apropiadamente Que es que Sega No hace versiones Tal cual reducidas De los juegos Sino que hace versiones alternas Si el juego de Mega Drive No se puede meter En una Master System Hazte una versión distinta Y está muy bien Lo único malo es que Por ejemplo La versión de Green Gear En los anuncios de televisión Sacaban el de Mega Drive Y cuando lo veías tú de niño Decías Madre que es el de Mega Drive En Game Gear ¿Estás desvelado O te han dejado a dos velas? Game Gear Relájate Que no te patinen las neuronas Game Gear La consola portátil A todo color También convertible en tele Game Gear Tu mejor compañía Y no, no Luego Nada de nada Era una estapiña total Pues nada Ese texto por aquí Estas tres capturas de pantalla Se las voy a sustituir Por estas tres Vamos a ver Si las pongo a tamaño Y tres He pillado una del coche Una de un monstruo Y una de pantalla Normal Para que se vean Los distintos ambientes Que es algo que tiene muy guay Este juego Estas capitas Tienen efecto de capa Pues simplemente Botón derecho Copia el estilo de capa Pega el estilo de capa Y ya las tenemos Con su sombrita Pues esto Ya estaría Chavales Estas las guías Aquí Mi portada de Jurassic Park Para Game Gear Os lo dejaré también En el link Así lo voy a dejar No le voy a dar más caña Me parece que está Suficientemente bien A la hora de guardar Yo guardo siempre El PSD Por si quiero modificar algo Me encuentro una errata de texto Quiero decirle Ay pues voy a subir el logo Voy a bajárselo Guardar como PSD Veis aquí tengo mis PSD De casi todo Y para no machacar La base de la plantilla Lo voy a llamar JP De Jurassic Park Con las capas activado El PSD es El archivo editable De Photoshop Con toda la reta y la de capas Que hemos hecho Y para imprimirlo Le voy a decir Guardar como Photoshop PDF De la misma manera Que en el tutorial De las cajas de Game Boy ¿Vale? Y le voy a quitar las capas Para que me lo guarde como copia Y lo guarde en una carpetita De PDF Aquí veis Ya tengo mi reta y la de PDF No tenéis que tocar nada El diseño de la caja Está hecho pensando en una 4 Con lo cual es simplemente imprimir Está basado en uno de Game Boy clásica Lo estáis viendo Para que las pestañitas Sean mucho más fácil Nada más que tenga Un sitio donde haya que darle pegamento Os cogeis en el Photoshop El de tamaño archivo más grande Impresión de alta calidad O calidad prensa ¿Vale? Y vamos a ir paso con paso Generales No tocamos nada Compresión Donde pone opciones Decimos no disminuir resolución Compresión Ninguno Y ya está Os va a pesar un huevo Pero es la mejor opción ¿Vale? Salida No tocamos nada Nada en absoluto Seguridad Y resumen Nada Estamos trabajando en RGB A lo bestia Pero es lo que hay Mejor no toca nada más ¿Vale? Sin compresión y sin nada Guardar PDF ¿Desea conservar? Nada ¿Desea continuar? Sí Nos está diciendo Oye que lo está guardando sin capas Me da igual Yo ya tengo el PSD Así que de esto paso Vale chicos Truco de Photoshop De perro viejo Si os da problemas O no os genera el PDF Los textos Botón derecho Sobre la capa de los textos Y le decimos Rasterizar texto Que es que lo deja como imagen Entonces os buscáis Todas las capas de texto Rasterizar el texto Solo para guardar el PDF Después no guardéis el PSD así ¿Vale? Rasterizar texto Porque al pensar las capas con texto Debe ser que da algún tipo de error Por las tipografías ¿Vale? Entonces guardar como PDF Con las opciones que ya hemos visto antes Y ahora sí que se lo está pensando Y ahora sí que lo tenemos ¿Vale? Rasterizar los textos Importante La abrimos con Acrobat Para ver que todo ha salido guay Y aquí está Aquí lo tenemos Y el tamaño total del documento Es 2,10 o 97 O sea 1 a 4 Lo tienes que llevar a la reprografía Y lo imprimes Así Tal cual está Sin que toquen el tamaño Al 100% Y ya tendríamos la de Jurassic Park Mira que chulo el poster Para la habitación de niño noventero Que me acabo de sacar del Streets of Rage Menuda pasada ¿Veis? Es muy interesante porque Estáis viendo la calidad de la portada No es aprovechable Esto yo no le voy a sacar nada de aquí Entonces voy a tener que buscarme el logo Pero como ya he encontrado el poster Pues para mi plantilla es perfecto Que la verdad si uno tiene tiempo Y se puede currar unas portadas Fijaros esta del Streets of Rage Que me la estoy currando con Pues mucho más bonita De lo que era con el material Que he encontrado en internet Así iluminadito Sobre el logo de ese Arring Gear Y queda mucho más bonita Pues la del uno ya está Como estáis viendo Pues queda bien bonita Con su logo ahí con mancha Me recuerda muchísimo A la de Mighty Final Fight de NES El color moradito este Es que es exactamente el mismo Ahora la enseño Bueno mirad es que Salta a la vista hasta el logo Fijaos en el estilo del logo Con la manchita Las letras Es muy 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 parecida Pero es que lo que es la portada Ese moradito Ahí pegando la patada voladora Cody Haga por detrás Con un Punky en portada Es que es bastante Vale Si es Es referencia Pero no sé Es que me resulta muy similar Me resulta todo muy muy similar El logo y todo Está claro que el primer Strictor Race Fue un experimento Sobre todo el de El de Mega Drive Fue un slipper en toda regla Con un juego de bajo presupuesto Que probaron algo distinto Y surtió su efecto Y de ahí salieron las secuelas Sobre todo el 2 Es un pedazo de juego Y pero vamos Es que fusila literalmente La imagen de Final Fight El Mighty Final Fight De Nintendo NES Con el Strictor Race 2 El Artwork El de Mega Drive Tiene por detrás Al personaje Que no está seleccionable En Game Gear y Master System Pero esta versión De Master System Está súper bien de calidad Y voy a utilizar La imagen de fondo Es la que voy a utilizar Porque me he descargado La de Mega Drive Y lo estaba montando Y estaba diciendo Anda pero si El gordo este no está El Max Me parece que se llamaba ¿No? El gordaco Este Este de aquí del fondo Entonces nada Está aquí puesto Como de pegote Porque realmente Yo creo que lo metieron A última hora Y dijeron Este lo ponemos aquí Y a volar Y la verdad es que Se nota bastante Se nota bastante Bastante Pues nada Le he puesto aquí El 2 de pegote Y a volar Y yo voy a poner Un invierto Una capa nueva Y ya lo rellenamos De morado Se la pongo por debajo Y queda chulo Y me voy a quitar La sombra Ahí queda bonita Porque el de Master System Si es así Yo ahí el 2 Ahí en grande Aunque ahí así Me mola más así Ahí está Con el moladito de fondo Y todo Perfecto Evidentemente Mover así en Photoshop Tampoco se hace En dos días Yo me he tirado 16 años de mi vida Trabajando en En asuntos textos De arte gráficas Y quieras que no Puedo reutilizar Lo que he aprendido Para hacer mis cositas También Y para hacer Ese tipo de cosas Que están guays Así que Si alguien Quiere hacerme una oferta A la bola Estoy abierto A todo tipo de sugerencias Ya veis como ocurre Con Photoshop Chavales Y el tema de diseño Que hago Pues esta ya está También Me ha quedado Muy muy bonita La verdad es que El arte de Sega Molaba mucho En estos años Y bueno pues Suficiente chicos Hasta aquí el tema De Photoshop De este mes Hasta aquí vamos a llegar Intentaré que todos los meses Haya un espacio Dedicado a que Pueda hacer algo Con el ordenador Con Photoshop y tal Y lo podáis ver A ver si os mola el rollo Como veis Ya tengo aquí Impresas Mis cajitas La verdad Han quedado Muy 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 bien Acordaros El papel es el mismo Del que os hablé En el vídeo De la caja de Game Boy Es un High Gloss 250 gramos Eso quiere decir Papel de alto brillo O alto cuché ¿Vale? Por eso Como plastificado Por este lado Por este lado Es mate De un gramaje De 250 gramos El que yo compro Es de la marca GBC Si mal no recuerdo Y está Entre 10 y 20 euros El paquete De 100 hojas Ya lo compro De 100 en 100 Porque sabéis Que yo hago Muchas cajas repro Y bueno Es una inversión Que creo que está bien Si buscáis por internet Hay gente que vende Las cajas estas Hechas por 5 euros No está mal Considerando el trabajo Que conlleva ¿Vale? Porque la verdad Que yo tengo bastante práctica Y las hago rápidas También por el tema De Malacca Custom Designs Hago muchas por encargos Y las incluyo En juegos En packs Y tal Pero no las vendo Por separado Por 5 euros Porque creo que A mi personalmente No me renta el tiempo Si estuviera en el paro Pues las haría seguramente Pero por 5 euros Me parece un precio Que está bastante bien Nada Deciros que para recortarlas Ya sabéis Un cúter bien bien afilado Una superficie de corte Como estas de goma Sobre unos cartones Lo podéis hacer Tened cuidado con la mesa Sobre un cristal Sería lo ideal Y simplemente regla de hierro Yo utilizo regla de hierro ¿Vale? Y como veis La verdad Que han quedado muy muy bonitas Depende del sitio Donde vayáis a imprimir Antes lo imprimía En una reparación pequeña Que me cobraba un euro Con la impresión Ahora me tenemos que ir A grandes cadenas En plan Workcenter Y ya me cobran Dos pavos Por cada hoja Pero bueno Es lo que hay Si compráis el papel Por vuestro lado Convencer a la persona Cuando vayáis a imprimirlo Que sea impresión láser Y que por favor Lo configure bien Que es 250 gramos Que si no Le puede dar problemas En la máquina Y os puede fastidiar el papel Bueno nada Esto ya sabéis como va Es igual que el que hice De Game Boy ¿Vale? Simplemente recortamos Lo que es Toda la soleta De la caja Cortando las pestañitas Para los pliegues Tiene algún pequeño truco Que os iré contando Como veis Es lo que os he comentado antes El lomo El título Está solamente puesto En un lomo No en el otro Para que todos queden Con la cordada Hacia el mismo lado Todos igual Son pequeñas manías mías Pero bueno Ya las implemento En las cajas Como son para mi Y son mi diseño propio Pues las hago Como me parece ¿No? Si las hacéis vosotros Podéis ponerle Duplicáis esto aquí Y se han sacado Queda muy bien El diseño Este inspirado En las de Game Boy Clásicas Es para ahorrarme Ah, es para ir cortado mal Macho Es para ahorrarme Una brochada De pegamento Porque el pegamento Que ahora hablaremos de él Es otra de las cosas Que se lleva pasta En la creación De estas cajas Porque El pegamento Del chino no mola Es mejor ponerle Pues pegamento Bueno Pero ponerle pegamento De marca Y yo compro De ese Que viene con aplicador Que es una brochita Y si te puede salir Por 5 o 6 euros El botecito de pegamento No es moco de pavo Y encima Si no lo cuidas bien Se te seca el pegamento Y tal Entonces bueno Lo de pegamento Es una historia también Así que por eso Lo he hecho Estas pestañitas Que quedan de esta guisa Pues para ahorrarme Aquí el pegamento Nada más que utilizo el pegamento En este lateral Y bueno Pues como estáis viendo La impresión Siempre y cuando sea La impresión La se los va a quedar bien El papel este Es súper chulo Porque queda como si fuera Plastificado Aunque la imagen No tenga muchísima Muchísima calidad Tenga algo de grano Y tal Va a quedar guay Va a quedar muy chulo Y lo que hablamos Cuando hicimos El diseño de las cajas Aquí arriba por ejemplo También está el logo Por si las quieres apilar así En la estantería En lugar de ponerlas de lado Entonces Me parece que Ya que te tienes que diseñar Tú las cajas Las hagas Acorde a tus necesidades Yo las hice en este tamaño En la caja original En la comparación Porque me cabían dentro De un folio A4 La verdad es que Tampoco hay tantísima Tantísima diferencia Evidentemente Me inspiré en la caja original Para hacer el diseño De la mía Aunque le puse ciertas cosas Que me gustaban más Como el loguito ahí O el loguito de Este loguito de Green Gear Lo que sí intenta mantener Es el tema de El color de cada juego Que vaya en todos los lados Como podéis ver En negro En negro En negro Y la verdad es que Son fáciles de hacer Ya lo habéis visto En el Photoshop En una mañana Te puedes hacer 4 o 5 diseños de cajas Entonces Intentadlo Y si tenéis cualquier tipo de duda Pues ya sabéis Que estoy abierto A que me escribáis Y me preguntáis En los comentarios Por Facebook Por Twitter Yo otro día me di cuenta Que tengo mensajes en Twitter Soy un viejo uno No me entero de esas cosas Así que Cualquier cosa La preguntáis chicos Bueno voy a terminar De recortar esto Me voy a centrar en cortarla Porque si no Va a acabar en catástrofe A la hora de Plegar la caja Hacer los hendidos ¿Vale? Por donde va a plegar la caja Lo hago igual Que como os enseñé En el vídeo Aquí de la caja de Game Boy Con la parte Que no corta Lo del cúter Pones la regla Por donde Es fácil Porque los cortes Os van a indicar Por donde va la doblez ¿Vale? Pones la regla Por donde va la doblez Y marcas No marcas demasiado Porque entonces cortas Entonces Los principales Son bastante sencillos Se ven claramente Los dos del lomo Ahí recorta un poco mal Este de aquí Que cruza entero Vale Vale Estos son sencillos ¿Vale? Para la pestaña superior El donde dobla No es exactamente Donde acaban Estos de aquí Os recomiendo Que lo hagáis O sea No dobla justo Por donde termina El cuadradito Os recomiendo Que lo hagáis A una distancia Estáis viendo De un par de milímetros Este Endido Debe ser así Porque si no Después No va a hacer bien El juego ¿Vale? Un poquito Uno o dos milímetros Así está bien Ya con todo marcado Es simplemente Plegar Ah no lo he hecho este Ahora lo he hecho muy listo He hecho el de un lado Y no el del otro Simplemente Plegamos Plegarlos todos bien Aquí incluso Vale pecar De exagerado Sobre todo este Que es el que va a llevar Pegamento Este es el lado Que va a llevar pegamento Y va a pegar contra este Venga Formar la caja un poquito Antes de Ponerlos a pegar nada Evidentemente Si no los tienes bien cortados Ahí Así está ¿Veis? Y te ahorras Una capa de pegamento Ya solamente es Pegar aquí Pegamento De marca ¿Vale? La marca que queráis Pero de marca buena No compréis El del Chinorris Porque os va a dar más resultados Os lo puedo asegurar Este pegamento Conservar Basta ¿Vale? Y el botecito Os va a dar de sí Conservarlo En lugar fresco Y seco En plan nevera Porque si no Y si pintáis por fuera Con la brochita Pintáis Pegáis la carátula No intentéis arreglarlo Porque va a ser peor Os va a quedar la huella Como que caéis el largo entero ¿Veis? A mí me han quedado Unos pequeños excesos Pero así se van a quedar Si intento quitarlos Con el dedo y tal Va a quedar el huellazo Y queda feísimo Podéis intentarlo Con otro tipo de pegamento Y me comentáis que tal Sé que hay gente Que lo hace Con pegamento de barra O directamente papel adhesivo O cinta doble cara Yo lo hago con este Y la verdad es que Todas las que he hecho Las he hecho con este Las de Benboy siguen ahí Después de unos cuantos años Y me van bien Si es cierto Que por ejemplo La pestañita está aquí De arriba del todo Hay veces que se levanta Pues lo normal Ahora os enseñaré La de Sonic 1 Pero es la primera Que hice de estas De Kinkear Y si es verdad Que hay veces Que se levanta Cuidado No os pegáis los dedos Ya sabéis Que estos pegamentos De contacto Son potentes Y si sois Menores de edad Hacedlo bajo la supervisión Con adulto por favor Para afianzarlo Yo lo hago con el cúter Por dentro En el plegado Lo apretad así un poquillo Vale Y luego Para que quede recta Nada Ha quedado bien Que si no Remarcais bien el plegado Todas las pestañitas Con los deditos Hundid bien Que quede bien Que quede bien Bien dobladita Y que os quede recta de pie Vale El tema del cierre Mira Esta ha quedado perfecta A la primera A la primera Perfecta No suele ser Habitual Vale Vais a tener que jugar Muchas veces Con cortarle bien Las esquinitas Nada Con las tijeras Simplemente le dais Un cortecito Si veis que no os entra No forcéis Dar cortecitos Porque si forzáis Vais a rajar La cajita por este lado Y la de Jurassic Park Ya estaría Voy a completarla Con un póster Que os he enseñado antes Eso lo bueno Es que claro ¿Cuánto cuesta el juego completo? 10 pavos O 15 euros O juego con caja manual El juego solo cartucho 5 euros Bueno pues hasta que llegue A los 10 euros Que vale el cartucho Con caja y manual Vete a saber En que condiciones Pues me los puedo gastar En hacer este tipo De chorradas Una impresión De este estilo A color En una copistería O una recografía Puede costar Entre 60 céntimos Y un euro Entonces En la página Esa de SEGA Retro Hay un montón de cosas Con muchísima calidad Y os recomiendo Que os paséis Una mañana tranquila Ahí Buscando material Promocional Para vuestro juego Porque merece la pena Podéis encontrar Pues eso El póster Promocional Del Jurassic Park Con el escrito Rage 2 Además De Green Gear Y para este Del Jurassic Park Aparte del postercillo Pues ya me he hecho también El manual Que seguramente Este año Si que os enseñan Cómo va Porque voy a hacer Estos de Green Gear Casi todos los que tengo Son bastante sencillos Son todos de 16 páginas Con lo cual La compaginación Es sencilla Y bueno Es complicado Necesitáis tener Conocimientos avanzados De Photoshop De InDesign De Acrobat Pero Pues os lo contaré Porque me lo habéis pedido Muchísimo 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 Os lo contaré Ya que os estoy contando Cosa de diseño Y si os mola la idea Y queréis darle Pues Pues os hacéis los puestos Así que mirad Que bonito Que me va a quedar El pack completo Del juego entero Hasta con el arte Promocional Si la impresión Del manual Si que sale algo cara Lo podéis hacer en casa Casi todos son En blanco y negro He hecho ya alguno más Pues este que es entero En blanco y negro Lo he impreso en casa En la impresora doméstica Además los escaneos Que hay tampoco Tienen una calidad Excepcional Este si le he hecho La fotografía Y son Son cuatro hojas Lo que realmente necesitas Una Dos Tres Y cuatro Por las dos caras Eso sí Pero son cuatro folios Y nada Lo único que tiene complicación Es el tema de Ajustar todas las páginas Al tamaño Y compaginarlas Para que te salga Para que cuando lo lleves a imprimir Pues te salga La uno con la dieciséis Y la dos con la quince Que pinte con la tres Cuatro Y la catorce Con la trece Que es lo que es La compaginación O la imposición Del manualcillo en sí Pero que realmente Una vez que conoces Los de dieciséis Son muy sencillos Yo los enseñaré Y al cabo Es a lo que me dedico Realmente a hacer imposición digital Yo en el trabajo Pero bueno Os lo enseñaré Porque en casa Se puede hacer con herramientas domésticas Y es bastante sencillo Pues ya está aquí El Jurassic Park Completo para la estantería Bueno pues aquí lo veis Junto al Devilish Este diseño de la caja Era un poco distinta Pero por ejemplo El Sonic Si es un diseño más similar Con el paquetón arriba Pero Es un poco más pequeño Y no le he hecho La pestañita Esta que tenían Bueno Porque me parece Que es un poco práctico Para apilarlos Pero como podéis ver Pues Es realmente similar Con sus tres pantallitas Con sus textos Y sus cosas El de Sonic Si es más similar Por eso os decía Que hay veces Que si encuentro El pantallazo este de atrás Me gusta cogerlo Aunque no tenga mucha calidad Porque me parece Que se acerca más Al real Aunque cuando no lo encuentro Pues le pico ahí un texto Y como veis Queda chulo Yo en mi caso Le he añadido ahí El loguito americano De Green Gear Que me mola más Y bueno chicos Pues Esto ha sido todo Sobre las cajas De Green Gear Que tantas preguntas Ha suscitado Aquí la tengo Ahí tengo a Mega Man Vigilándome Ahí tengo la funda Donde guardo la Green Gear Que realmente es la funda De una Super Nex Mini Ya os juntaré Os juntaré más tema Sobre Green Gear Y nada más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.